El amor si pega duro, dios En eso tienes toda la razón Cierto, ¿ah? Cierto A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver No está bien No está bien Esta es de las cosas con las que debemos trabajar ¡Ay Dios! ¿Estáis preparados para ver cómo acaba esta historia? Yo no, la verdad Yo no, qué miedo Ahora te jodes, amigo mío ¿En qué pedote se metió al abogado? Ya vio por chismoso ¡Qué vaciado! A ver si se la liga A ver que se la liga, ¿no? A ver si se la liga No, 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 no Bueno, dile que sí ¿Qué haces, Joaquín? ¿Puedes parar de comportarte como un imbécil? No te pongas nervioso, yo te lo explico ¡Qué buena respuesta, qué buena respuesta! Perdón Mucho tiempo más tarde Ah, Ichikawa-kun Se, 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 ¿por qué no? Pero La pregunta correcta es No, 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 no 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 Si, como no Hablo en serio Vete al demonio Qué bonita está Y qué preciosa, ¿verdad? Y al que no le parezca Que mi opinión no le parezca Vamos allá afuera y nos partimos la madre Bueno, parece que la cosa va fluyendo Están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto Bueno, ya, miremos qué pasa, ya Me callo Y así fue como Tom aprendió una valiosa lección Lamentablemente también murió Ni de detalles Qué bonito que es el amor joven Amor del bueno Oye, oye Manny, Manny ¿No se te olvida algo? ¿Quieres pelear? Te haré pedazos Estoy temblando ¿Qué? Todo esto es una exageración No me hace gracia Me he reído un poco Pero no me hace gracia No está bien esto, ¿eh? Hora san ¿Qué? 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 No puedo argumentar Nada ante esa lógica Así que no me hace falta ¿Te lo dije? ¿Ya ves, hermano? ¿Te lo dije? ¿Ya ves, hermano? Tranquilo, hombre, tranquilo, tranquilo, hombre, por favor, tranquilo. No, hombre, compa, yo te escuché, valiste. Ahora sabemos que te gusta, ¿sí o no, güey? Ay, señor, usted es bien gracioso, pero porque está bien, pende. ¡Ah, claro, es cierto! Eso es exacto, es la verdad. No, 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 no Y de repente pasa lo que tenía que pasar. ¡Ay, qué romántica! Un poquito de suspense, ¿no? Para darle un poquito de... Yo en este chaval confío mucho. De verdad, tengo fe. ¡Qué hombre! Lo seguiría al infierno y de regreso. En efecto, ganó el cine. Ganó The Cinema. ¿Un cigarrito no tendrás por ahí, hermanito? ¡Suscríbete al canal!